Este es un proyecto que los cambios que hizo la Cámara de Diputados a nuestro juicio son altamente inconvenientes. En algunos casos el voto rechazo fue para que la Comisión Mixta perfeccione el proyecto y en otros casos planteamos la necesidad de que junto con perfeccionar el proyecto se corrijan varias cosas. Aquí en la práctica no hay una transferencia de competencias, hay una delegación de competencias. Puesto que lo que hace este proyecto, hay gente que ni siquiera lo ha leído, es que el Congreso solo renuncia a su facultad de establecer por ley cuáles son las competencias del gobierno regional y se las entrega al gobierno. Y es el presidente de la República que por un decreto supremo le entrega competencias y se las puede quitar. Y eso a mi juicio es casi volver a la monarquía, una especie como de realeza, digamos, que le entregue y le quita facultades a un gobierno regional con mayor posibilidad de conflicto político cuando el gobernador regional va a ser electo. Entonces creo que está mal logrado, está bien inspirado pero mal logrado. Por eso que rechazamos todas las modificaciones y esperamos que en la Comisión Mixta se hagan los cambios estructurales que permitan que efectivamente haya una descentralización real para resolver los problemas de la gente de regiones en las regiones pero que no se generen estos problemas de conflictividad política que hoy día nadie sabe cómo se van a resolver porque el proyecto tampoco contempla un mecanismo de solución.